La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Trata meros de ser algunos ejemplos de tradición Que presidieron a la ley escrita 1. En el libro de Génesis está escrito que Abel, el hombre justo, trajo porciones gordas que su rebaño, Génesis 4.4. El apóstol explica esto diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente de Caín, la carta de los hebreos, capítulo 11, versículo 4. Aquí preguntamos, ¿cómo sobo a Abel la idea de ofrecer sacrificio a Dios? Que donde sacó esa fe no había ley escrita en su momento, sin lugar a dudas, recibió esta ida a través de la tradición de su padre Adán. ¿Quién la recibió de Dios mismo? Esto ocurrió 14 siglos antes de que los mosgos escribieron sobre sacrificios y holocaustos en el tiempo de Moisés. Número 2. Lo mismo se aplica y las ofrendan quemadas que fueran ofrecidas por nuestros padres, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Conocían la idea de los sacrificios a través de la tradición que se les confía. Lo mismo se dice sobre la idea de construir altares después del obvio, nuestro padre Noé, construyó un altar para el Señor, Génesis 8, 20. Y nuestro padre Abraham construyó un altar en el gran árbol de Moisés, Génesis 12, 7. La idea de construir altares continuó a partir de entonces, aunque en ese momento no existía la santa Biblia para ordenarse que lo hicieran. Número 3. Está escrito en la santa Biblia que nuestro padre Noé tomó algunos de los animales y pájaros lembios y sacrificó una ofrenda quemada sobre el altar. Número 4. Y el Señor olió el aroma relajante. Génesis 8, 20 y 21. Como subió, noé, la idea de ofrecer sacrificio de animales limpios, debió haberlo tomado directamente del Señor, y luego confiarlo a las generaciones, bóster y ores, a él, antes de que Moisés explicara la ida de animales limpios en el Antiguo Testamento, en el Lebérico, o en el Taurá, como llamo la palabra hebreo, en el caso de que nuestro padre Abraham se reuniera con Malquisadec. Está escrito en que Malquisadec era el sacerdote de Dios Altísimo. Génesis capítulo 14, versículo 18. ¿Cómo se estableció esta sacerdote de Dios? ¿Quién le dio a Malquisadec? La autoridad para bendecir a Abraham, que Abraham le ofrecerá a Malquisadec. Las decían que todo lo que tenía Génesis 14, versículo 20. Por lo tanto, Malquisadec fue considerada más grande que Abraham. La carta de los hebreos, capítulo 7, versículo 6 y 7. En este momento, no había una ley escrita que explicará al sacerdocio su honor de deberas y bendiciones para otro. En este momento, en los capítulos anteriores de Génesis, no hay mención alguna de las palabras sacerdote o sacerdocio, de donde vino el conocimiento del sacerdocio, excepto a través de la tradición. Número 5. En el mismo episodio de la reunión de Abraham con Malquisadec, escuchamos que Abraham le dio un diezmo de todos. Génesis 14, versículo 20. ¿Cómo se hizo en el momento de nuestro padre Abraham que lo decima parte de se entregaría a los sacerdotes, excepto a través de la tradición? La ley del diezmo aún no había sido recibida en la ley escrita. Esto también se aplica a nuestro padre Jacob como sobre la idea de dar el diezmo cuando dijo al Señor y de todo lo que me das, seguramente, te dará una diezma parte. Génesis 28, versículo 22. No hay duda de que recibió la ley del diezmo a través de la tradición de parte de su abuelo Abraham, quien le ofreció el diezmo a Malquisadec sin recibirlo de una ley escrita. Sí, veo que la tradición fue el maestro de todos los seres humanos antes de la ley escrita y siguió siendo. Gloria a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos y los siglos. Amén.